Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad. ¡Ay qué noche tan preciosa! Es la noche de tu día, como lleno de alegría, en esta fecha natal, tus más íntimos amigos.